Hola Patricia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Bien, Martín. Bueno, preguntarte un poquito, a ver, conocimos todos el video, por supuesto la reacción, después también en redes sociales de Martín Piaggio. ¿Y cómo puede suceder esto? ¿Cómo Mauricio Davico puede decir que no existe ese dinero, que hay solo deudas, si hay documentos que acreditan que esto no es así? Bueno, no puedo contestarte cómo puede suceder eso, algo que tendrán que explicar desde la gestión actual, ¿no? El intendente y ese equipo tendrán que explicar, digo, si esto ha sido una mala interpretación de ellos, es grave, porque están administrando y tienen los datos certificados, los saltos a la vista y operan sobre el RAFAM. Si lo han hecho con inintencionalidad es más grave aún, porque están buscando un fin distinto al que tienen que tener como administradores. Así que la verdad es, ¿cómo puede suceder? Es una respuesta que tienen que dar ellos. Nuestra obligación es desmentir esta información básicamente porque no es cierta, porque es falsa y porque lo que hemos hecho nosotros es dejar un municipio con cuentas claras, con una proyección económica absolutamente estabilizada y con la posibilidad de que quien venga a continuarnos, en este caso la gestión de Mauricio Davico, tenga la posibilidad de hacerlo sin ningún tipo de contratiempo desde el momento que iniciaron su tarea. Bien. Martín, a ver, te consulto para que también la gente que por ahí nos está mirando pueda llegar a entender. Estos documentos siempre existieron, no están todos en un solo banco, sino que este dinero está en distintos bancos, estos documentos están firmados por cada uno de ellos, también esto está avalado por escribano público, y Mauricio Davico firmó también estos documentos. ¿Esto es así? A ver, mira, cuando hablamos de los documentos lo que estamos hablando es de un reflejo de los saldos y de los activos del municipio. Está bien, ahí lo que vos tenés es un componente que tiene, por una parte, los plazos fijos y la plata del municipio tiene depositada, y que es lo que nosotros le dejamos acreditado con constancia de todos los saldos certificados por escribano y además es plata que está en los bancos, digo, no hay forma de targiversarla, que es 1.700 millones de pesos, se obtiene dinero en dólares, dinero en pesos. Esa plata igualmente no es plata que se le dejó, digamos, se le deja para que la utilice en lo que quiera, porque para eso es el independente. Pero no era plata que tenía que sí o sí destinar al funcionamiento del Estado en lo inmediato, como quisieron hacer creer que le dejamos 500 millones de pesos y que no tenían forma de hacer funcionar el Estado. Esa era plata que quedaba en reservas del municipio, un municipio sin deudas, pocos municipios en el país pueden jactarse o una cuestión así, sin deudas, con una única deuda flotante que tenía que ver con proveedores de 200 millones de pesos. Las deudas flotantes son las que quedan de un periodo hacia el siguiente, en la nuestra era de 200 millones de pesos. Y además, que no contempla en ese relato la recaudación del mes de diciembre. Yo te puedo decir cuál fue la del mes de noviembre, porque me lo dijo la Secretaría de Hacienda, aproximadamente 1.600 millones de pesos. En diciembre debió ser más, porque eso crece en diciembre, así fue durante todos nuestros periodos de gestión. Por lo tanto, estamos hablando que en diciembre, además, de esta plata que nosotros dejamos certificada, debió ingresarle al municipio de mínima 1.600 millones de pesos más que tienen que ver con el ingreso por tasa y por coparticipación. Eso puede accederse, además, a un documento de información pública que puede accederse a la coparticipación en la página de la provincia. A ver, es todo un componente ficcional el que han dado a conocer a través del video que presenta el intendente. Esto es una cuestión objetiva, digamos. ¿Cuál es la intencionalidad de ello? Y bueno, ahí entran también a jugar cuestiones de convicciones de cada uno de nosotros. Cada uno lo puede interpretar. Evidentemente, yo creo que hay que sostener la mentira de que no hay plata, y para sostener esa mentira de que no hay plata en el Estado, hay que generar condiciones, y las condiciones en este caso han sido este video estilo influencer, donde se declaró todo esto y se declamó todo esto, pero que cuando uno lo confronta con la realidad, la situación es absolutamente distinta. Martín, bueno, te consulto porque también hubo muchísimas opiniones sobre esto, ¿no? ¿Quiénes por ahí, de alguna manera, no vamos a decir a favor o en contra? Porque ahora salen estos documentos, lo cual demuestra que no es verdad mucho de lo que Davico dijo en ese video. Pero, bueno, también estaba esto de decir, bueno, realmente no hay un plan de gobierno claro, no se sabe qué hacer y se intenta con esto distraer o demorar. ¿A vos, personalmente, qué opinión te merece? Yo no... A ver, a mí lo que me preocupa es lo que vamos viendo ya del ejercicio del gobierno, de cómo están ejerciendo la función. Yo no quiero caer en el facilismo de decir que están haciendo todo mal porque recién empiezan a hacer. Pero lo que están preparando es un Estado en retroceso. El repliegue del Estado, esto no es inocente, digo que salgan a decir que no hay plata cuando nosotros hemos dejado certificado la plata y cuando sabemos que la coparticipación y las tasas se cobran. Es todo un discurso que tiende a empezar a dinamizar la idea de que hay que hacer desaparecer el Estado, que hay que llevarlo a su mínima expresión. Y un Estado municipal, como el nuestro, que ha venido progresivamente desarrollando políticas inclusivas, solidarias, por el contrario, no solamente hay que seguir fortaleciéndolo, hay que seguir apostando al crecimiento del Estado de la mano con el vecino. Entonces, esto es lo que nosotros, de alguna manera, ponemos en blanco sobre negro o salimos a decir públicamente que es lo que nosotros vemos o creemos sobre el funcionamiento que está teniendo actualmente la administración. Que en otros órdenes de cosas aparece, de alguna manera, frenada. Digo, sabemos todo lo que han dejado de hacer, pero no sabemos que es lo que están haciendo. Dejaron de llevar adelante políticas públicas como el primer carnaval, como la fiesta del pescado y el vino. Parque del Sol, estimo que sigue cerrado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en la administración? Bueno, eso es lo que es una gran incógnita, pero sabemos que lo que se están preparando para hacer no es el destino que nosotros esperamos que la administración tenga y es lo que salimos a decir en nuestro rol de oposición. Bien, Martín. Bueno, te consulto por último. Más allá del descargo del ex intendente Martín Piaggio y por ahí de presentar estos documentos, tu palabra, la del Finerlax, ¿hay otras represalias que se pueden tomar en cuanto a esto? O bueno, ¿va a quedar todo acá? Ustedes dicen, una vez que ya presentamos esta prueba, la gente sabrá, por supuesto, qué pensar de ahora en más. La primera apuesta que tenemos que hacer me parece que es esto último que vos dijiste. Acá está el video del intendente donde él hace manifestaciones públicas, está por otro lado nuestra versión y nosotros ponemos a disposición documentadamente todo lo que decimos y lo más sano, lo más saludable es que quien tenga interés en este tema pueda confrontar y formar su propia opinión. Es un ejercicio del pensamiento crítico que es cada vez más necesario por lo que se nos está avecinando en el horizonte de nuestro futuro como sociedad, como comunidad local y como país. Entonces, a partir de ahora, involucrarnos y poder formar opiniones propias sobre estos temas es esencial. Y después, por supuesto, nosotros vamos a estar dispuestos a defender nuestras verdades en el ámbito y en el contexto que sea donde toque hacerlo. Si es en los medios, serán los medios. Si hacen una denuncia, será en el ámbito judicial. Eso es algo que nosotros lo tenemos totalmente claro y la predisposición nuestra va a ser absoluta para defender no solamente nuestro proyecto, sino que también la comunidad en la cual hemos gestionado y en la cual vivimos y vamos a seguir viviendo. Bueno, Martín, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes.